Hola, te voy a estar mostrando en esta oportunidad el sonido que hace un disco rígido roto La cinta que ves acá simplemente es para que en la parte de los circuitos eléctricos prevenir que no haya un contacto de un cortocircuito Al conectar el disco rígido vas a ver el sonido, presta atención en el sonido Ese sonido es el de un disco rígido roto, tiene los cabezales trabados ¿Tiene reparación esto? Generalmente este sonido lo empiezan a hacer cuando el disco rígido ya cumplió con su ciclo de vida A veces pueden volver a arrancar estos discos rígidos Le tenés que hacer un movimiento El movimiento es en el sentido de las agujas de reloj, así Pero este disco ya está muerto Este disco rígido ya no tiene escapatoria A veces pueden pasar que te empiezan a acelerar este sonido Y en un momento arranca Pero ya cuando haces este sonido continuamente y no para Y vos lo moves y no arranca Este disco rígido Lamento decírtelo, ha quedado muerto ¿Quién te habló? Javier Rubén Cinechi De estudiagratis.net Compartí este video, comentalo Y tenés un curso de reparación de computadoras abajo en el link